Buenas tardes, entrenador. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo ha ido la preparación de un partido como el de Río Madrid-Castilla? Que siempre es especial, ¿no? Bueno, es especial. Sinceramente, ya después de mucho tiempo, la especialidad la pierden casi todos los rivales. Para mí son especiales todos los domingos o todos los domingos son iguales. Bueno, pues como una semana que viene de derrota, en la que no has conseguido restar puntos de la cifra esa de 45 que todos tenemos en la cabeza. Y bueno, pues se va apretando un poco las tuercas porque el otro día la verdad es que bien por el campo, bien porque la verdad es que la intensidad se nos fue quitando a base de amarillas. Fue complicado afrontar ese partido. Loro, usted pregunta qué es lo que más le ha atormentado durante la semana. El tema quizás de portero a cero, que es una virtud que tenía este equipo y bueno, como el otro día que ya hablábamos a Lina Vicante. Entonces, o el tema quizás de ese apasco, o de malo de algún modo, a la hora de marcarlo. Bueno, ¿qué le ha quitado más el sueño? Sinceramente lo que más me ha quitado el sueño y bueno, esto no es una crítica, pero sí que es un poco poner las orejas a todo el mundo rectas. Es que es cierto que cuando han empezado a aparecer las bajas, pues no hemos sido capaces de encontrar soluciones que hayan aportado lo mismo que esas bajas. Entonces, eso creo que es un toque de atención para todos, para el que tenga la oportunidad que apriete y que se note lo menos posible. Creo que hay bajas muy importantes y lo que más me ha dolido es que alguien coge y diga, escúchale, Diego Esteban, te lo voy a hacer yo el domingo. Eso es lo que más me ha dolido y lo que me gustaría este domingo contar Castilla y que alguien dé el paso al frente y que vuelva y que diga que las bajas no pasa nada. Pero la realidad es que cada vez que hemos tenido bajas, bajas importantes como la de Turrio, como la de Diego, ahora, de última hora, o la de Mario, que también estuvo mucho tiempo, pues los puntos han empezado a crecer. Y eso creo que es un dato objetivo y que está fuera de toda discusión. Entonces, ojalá este domingo hemos hablado en ello, hemos incidido en ello y hay que dar un paso al frente e intentar coger y quedarte un poco con el puesto. Me gusta poner como ejemplo a Marcos, que ha estado 18 jornadas callado, tragando, aguantando, esperando su momento y cuando ha llegado su momento realmente ha hecho un partido no discutible por nadie. Y creo que eso es un poco lo que me gustaría encontrar de aquí al final del temporada, que cada vez que haya una baja, el que dé el paso diga, escúchale, ese no va a jugar más. Eso me encantaría y eso es lo que estoy esperando como agua de mayo. Mañana es una oportunidad para esto. ¿Quiénes son los que no van a estar seguros? Pues a ver, Diego Esteban sigue fuera, como sabéis, y luego tenemos a Retaila y Pimienta también, Pimienta se ha hecho daño al autor, el otro día en el partido con el B se hizo daño y no va a estar para esta semana tampoco. Y luego tenemos a Cepi que está con Amarillas, a Borja que está con la Roja y Mirosevic que sigue con su recuperación. Lo de Borja da las gracias al cielo y a todos, ¿no? Porque... Sí, totalmente, ya lo dije en lo de presa. Si miras el ácido de lo que sea una tragedia, ¿no? Sí, cuando vi el problema el otro día, o sea, cuando vi la jugada en directo ya me pareció roja. Es cierto que no lo ve, pero es una tarjeta roja y hemos tenido mucha suerte que solo sea un partido. Agradecidos. Bueno, y sobre el rival, me gustaría que nos hablara de un equipo también necesitado. Digo también porque lo que tenemos que esté sobrado, pero el Madrid lleva cinco partidos y cuarenta victoria. Creo que solo han sido dos puntos de los quince posibles. Esto en un equipo como este además tiene que preocupar, ¿no? Y viene aquí precisamente a sumar los tres, ¿no? Bueno, pues creo que ahí estamos teniendo la mala suerte que tuvimos también con Atlético Madrid, que son equipos que cuando vienen necesitados son mucho más peligrosos. El Castilla es un equipo con muchísimo talento, creo que con muchísima calidad. Es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor por su juventud. Es capaz de ganar en Córdoba y luego es capaz de encasar, pues fijaros lo que le está costando ganar con todos los rivales de la categoría. Entonces creo que es un rival que ahí está, que creo que este año no es tan dominador en las dos áreas como era el año pasado y que quizá por eso no esté siendo tan competitivo. Pero a mí la clasificación o los puntos que lleve no me dice nada porque los partidos que ha perdido los ha perdido tirando a puerta muchísimo más que el rival, teniendo mucha más posesión que el rival, poniendo más centros que el rival, sacando más balón parado que el rival. O sea, es cuestión de que no tengan su día. Cuando tienen su día pueden ganar en Córdoba. Y ahí te dice un poco la dimensión y el potencial que tiene este equipo. A partir de ahí, pues a rezar, a pensar un poquito en Ancelotti, a ver si tiene que tirar de Nico Paz o alguna de esas. No me molestaría nada en absoluto, es que de aquí se lo pido. Y ya está, creo que es un partido difícil como todos y con dos rivales que estamos ahora invenidos en el orgullo. ¿No hay un equipo atrás del mantelador o Gimón también tampoco? No, atrás. Pero es que a ver, atrás. Lo que ha pasado al final, cuando el primer equipo tiene un resfriado, eso se transmite en una pulmonía, en el filial. Esto es así históricamente. Cuando han tenido todas las bajas que han tenido con los Militao, Álava, Rudiger, todo lo que ha tenido atrás, al final está claro que lo va a pagar el filial. Y lo está pagando porque tiene a los Marvel que también está lesionado, Carrillo, pues tiene mucha gente que está con primer equipo. Entonces creo que eso es un problema que ha tenido bastante mala suerte con lesiones este año en la primera plantilla. Y eso siempre, siempre afecta al filial. Volviendo a la importancia del partido para el Atlántico de Fútbol, no hay que preocuparse. Pero, segunda vuelta, supercordomán, una victoria, dos empates, una de ronda. ¿Esto hace pensar que no se puede relajar? No, de hecho yo creo que no nos hemos relajado en ningún partido. Creo que hemos ido todos a muerte, pero evidentemente el rival va también a muerte. Y va también a ganar, y es una categoría muy complicada. Y sinceramente, lo he dicho muchas veces, pero no debe ser que da igual, o que estoy equivocado. Yo sigo diciendo lo mismo. El objetivo son los 45 puntos. Y de ahí no me va a bajar nadie. Y creo que hemos estado en una posición muy bonita que ha hecho a todo el mundo creerse algo que desgraciadamente no somos a día de hoy. O sea, no somos un equipo de playoff por muchas cosas, por el día a día, porque es un proyecto que acaba de empezar, que es nuevo completamente. No es un proyecto ya rodado. Y el objetivo es no pasar apuros, sacar 45 puntos cuanto antes, y a partir de ahí disfrutar. Entonces, todas las pajas mentales que nos queramos hacer, pues eso son pajas mentales. Yo sinceramente sigo pensando en, a ver si esta semana conseguimos restar otros 3 puntos a los de abajo. Que como ya dije en la semana pasada, ahora van a pegar el arreón que pegan en todas las categorías. Da igual que sean infantiles o cadetes, todos pegan un arreón, y ese arreón hay que aguantarlo con puntos. Entonces, vamos a intentar llegar a esos 45 cuanto antes, como insisto, como llevo diciendo, como no me voy a cansar de decir, y como tengo clarísimamente y nítido en mi cabeza. Usted busca algo más o menos que va a hacer por las pandas, pero me imagino que en el medio campo intentará inventar algo que se permite la presión, ¿no? A ver, es que el problema es que no hay ninguno como Borja. O sea, Borja es un jugador muy diferente, pero muy diferente no solo a lo que tenemos nosotros, sino a lo que tienen casi todos los equipos. Es un jugador que conduce, es un jugador que tiene criterio, es un jugador que no le quema el balón. Es que es muy diferente, entonces es difícil reponer a Borja. Hay que buscar un sustituto que aporte otras cosas y que esas cosas sean competitivas para contar el estado de Castilla. ¿Qué le ha dicho la plantilla cuando se ha tirado a la oreja, entre comillas? No. ¿Ha respondido algún saquerito durante estos días? Sí, si el problema de la plantilla no es un problema de actitud, lo dije el primer día. Yo creo que todo el mundo, parece que no, pero yo creo que todo el mundo se identifica o se siente identificado con alguien que se ha dejado los huevos en el campo. O sea, creo que en mi equipo no ha habido ni un solo partido en el que no hayan competido, en el que no se han dejado todo y es difícil, es difícil. Pero yo hago una reflexión que también les he hecho a ellos. El año pasado quedan pocos del año pasado en la plantilla, pero se lo pueden transmitir a los compañeros. Me queda gente en el cuerpo técnico del año pasado, que se acuerden del último partido contra el Castilla, de cómo llegamos a ese partido, de cómo fue, del nivel de presión, del nivel de frustración, del nivel de nerviosismo, de todo eso que se vivió en esa última jornada y que parece que lo hemos olvidado por buenos resultados. Yo no quiero llegar a ese punto. Como no quiero llegar a ese punto, hay que hacerlo ahora, no esperar ahí. Entonces les digo, mira, aprovechando el Castilla, acordaros, contarles cómo estabais esa última jornada de liga contra el Castilla, cómo estamos todos. El nivel de preocupación al que llegó el club. Como no queremos estar ahí, hay que sacar los 45 puntos cuanto antes, pero creo que no se les puede achacar nada a nivel de compromiso. Aquí hay gente que se dan muertos familiares, han jugado, gente que ha jugado lesionada, como Diego, por ejemplo, que jugó lesionado. O sea, creo que el equipo es para quitarse el sombrero y seguirá siendo para quitarse el sombrero, hagan lo que hagan, porque tienen todos mis respetos. Entonces, es paciencia, es seguir, son dinámicas y cada partido es diferente, muy diferente. Es una categoría muy, muy, muy difícil y no me cansaré de decirlo. Al final, yo sé mis exigencias y las exigencias del club, se la exigencia de la plantilla. Estamos tranquilos. Tenemos 32 puntos, hay que llegar a 45. Estamos en números, porque estamos en números perfectamente. y yo entiendo que nos encantaría ser otro proyecto ser el Castellón, tener jugadores fichas ataronarios un día a día increíble lo somos en Algeciras y en esa realidad estamos y como en esa realidad estamos creo que ahora mismo vamos a agarrarnos a un clavar viendo a lo que tenemos, ser agradecidos e intentar crecer a partir de ahí porque eso tiene que ser ahora mismo nuestras señas de identidad y eso es lo que les he transmitido que no se vuelva el loco y que son esos 45 restar, 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 restar hasta que se consiga, entonces a partir de ahí a disfrutar todos muchas gracias